Anita Matamoros se deja ver con su nuevo novio 16 años mayor que ella. Anita Matamoros acaba de aterrizar en Ibiza para pasar el mes de agosto entero. Así lo explicaba, mientras contaba que estaba muy triste porque tenía que dejar a su perro todo el mes en una guardería especializada. Pero todo es por una buena causa, ya que a la joven la esperan unos días llenos de felicidad. Anita acaba de terminar sus estudios en moda en Milán y ha vuelto a España, quizás motivada por un nuevo amor. La revista Semana ha podido realizar un reportaje fotográfico donde se la ve besándose y en actitud cariñosa con un nuevo hombre. Según la publicación, su nombre es Nacho Santandré y tiene 16 años más que ella. Según Semana, es un empresario que gestiona varios negocios entre ellos uno relacionado con cremas para pieles tatuadas que tiene oficina en Milán. Allí puede que coincidiera con Ana y se conocieran. Ambos pasaron hace poco unos días en Cádiz y se dejaron ver muy cariñosos y apasionados. Lo cual puede hacer pensar que van en serio, aunque de momento no lo han hecho público. La hija de Kiko Matamoros y Mako que hace tan solo unos meses que se separaba de su antigua pareja. La relación con David Salvador se acababa en abril de este año, poniendo fin a tres años de amor. Anita y Kiko hace tiempo que no tienen contacto. El colaborador ha declarado en alguna ocasión que cree que todo tiene un trasfondo económico. Sea como fuera, ambos parecen hacer su vida sin problemas y encuentran la felicidad cada uno por su lado.